Ya me cansé de todo el tiempo estar pensando en ti Ahora me toca vivir, sigue tu rumbo, ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mí Quiero llamarte cuando la noche me tienta Escribiste cuando la nota revienta Pero el honor no te voy a dar, hoy yo vine a vacilar Mucho alcohol en mi cabeza dando vueltas Dame un par de shots que voy a seguir Que hoy nadie nada me puede decir Dame un par de shots que voy a seguir Todo el mundo con el foro que dice así Va para 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 Traigan otra ronda de bravo que me sienta Va para 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 Y también a los internacionales No me salgas con que tú me extrañas Yo conozco tus malas mañas Cuando tú ibas ya yo venía Tú te crees que sabes que a mí no me engañas Esa la vía es pa' otro No hay mancha atrás con lo de nosotros Lo de que me ama no te la compro Tanto he hecho un pajero tan pronto Libre, así es mucho mejor Hay muchas caritas que piden calor Sin control, tú sabes Me entiendas ya hasta que sale el sol Por si tanto en cuenta no me hace falta A mi corazón ya lo dieron de jarta Así que dígame y envíen más cartas Que de este juego te sacaron por falta Para, 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 para Traigan otra ron de trago que me sienta Para, 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 para Busca a alguien que te entienda y te atienda Dame al techo que voy a seguir Hey, 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 hey Como nadie en amor puede decir Hey, 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 hey Dame un par de shots que voy a seguir Hey, 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 hey Entonces por hoy que se cree que el techo Dejarte aquí lo mejor que he hecho Ando con un par de amigas con todo hecho Va a tirarme pecho Y tú me dices que vuelve a contigo Que ya puso un pecho y duro fue el cativo Que daría lo que fuera por volver contigo Que comencemos otra vez como amigos Estás loca, de verdad muy loca De aun te estima, te quedas muy poca De verdad nada más me choca Pobre lo que te toca 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 Stop! ¡Crisel Ángel, chao! Ya me cansé de todo el tiempo Estar pensando en ti Ahora me toca vivir Sigue tu rumbo Ya no te puedes arrepentir Te puedes olvidar de mí Quiero llamarte cuando la noche me tienta Hay que escribirte cuando la nota revienta Pero el honor no te va a dar Hoy yo vine a vacilar Mucho alcohol en mi cabeza dando vueltas ¡Eh! 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 Dame un par de shots que voy a seguir ¡Eh! 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 Con nadie en agua puede decir ¡Eh! 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 Dame un par de shots que voy a seguir ¡Eh! 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 Todo el mundo con el coro que dice así Pa 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 Dexter, ya voy Prega nota, no te caes Que te sientas, tú sabes Ay, para, para, para Ay, para, para, para Busca a alguien que esté en tu seguida ¿Quién es mi plan?